Luego, en el año 1450, el conquistador solo tenía 20 años, cuando subía al trono, cuando hubo gente aprovechando de este lugar, porque era un lugar muy estrecho. Entonces, cruzaron por los bancos, por los bancos izquierdo, se los cueste, cruzaron la parte europea, y luego la izquierda que se ve en una fortaleza tan grande, se construyó en cuatro meses. En cuatro meses se construyeron los soldados, los heridos, los soldados y los soldados. Las ruedas, bueno, las ruedas que están detrás, vienen del nivel del mar, tiene más o menos, y estos restan en nuestra altura. Y, es muy grande claro, su hogar, los soldados que están en dos continentes, en la parte europea, en la parte asiática, se controla el estético del bóscoro. Ya no pudieron, ya no podían, hasta antes, los bancos, los extranjeros, sólo aquí, por el estético del bóscoro. Digo, mucho, porque en el tiempo, perdurarse la época de esta ocupación rica, que tenían la alianza, pero, en el ámbito, cuando construyeron esta fortaleza, eh, bueno, cerca de izquierdo, la época del estético del bóscoro, a los extranjeros del estético. Y uno de los extranjeros, los extranjeros, los extranjeros, los extranjeros, eh, conquistados a, con tal,